La Lucha Libre 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 ¡Escuto! 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 ... ¿Verdad? ¡Nario! Un pelo ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Puncho! ¡No! 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 ¡Levántate, pinche gordo! ¡Milévátele al barucuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete, pinche, 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 pinche! ¡Súbete, pinche, pinche, pinche! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Marilloso! 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 ¡No mames, abril de goñeo! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Pero, perros! ¡Sinquena su padre! ¡Curmano! ¡Otra! 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 ¡Parque la sopicha de mi hija! ¡Aquí cero! ¡Carignoso! ¡Carignoso! Los cocos!!! Los cocos!!! hay que ponernos las piezas, piezas, piezas cada vez que se va, para que la gente lo haga bien. Es como en el segundo. En fin se gane en mi boca. Pendejo! Si es knees na um, no na surf, pendejo! me llamo, pendejo! ¡Vamos! ¡Vas a romper el riz, pendejo! ¡Y arriba la presa! ¡Ramenta! ¡Purrita! 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 ¡Júbita! ¡Júbita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Nosotros solo venimos por sus campeonatos el día que quieran nos partimos la madre ¡Gracias! 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 ¿Les damos la lucha por los campeonatos? Ni tu gente quiere, ni tu gente quiere. ¿Se la damos? Así, así como les vamos a dar la oportunidad por la lucha de campeonatos, cabrones, así les vamos a partir su madre perra. ¡Suscríbete al canal!